Siempre Oriflame por hacer pedidos en cada campaña siempre nos premia y en esta ocasión nos mandó estas dos mascarillas hidratantes de la línea Nob Nature que son de extracto de granada que yo no tenía el placer de conocerlas pero ya que me llegaron me puse esta, esta es la que es mía, yo tengo piel seca todo lo que ayuda a hidratar, venga, venga mi rostro. Me la puse, se aplica una ligera capa sobre el rostro, se deja actuar 10 minutos y después nos la retiramos con un paño húmedo o con agua. Te quiero decir que se me hizo increíble que algo tan chiquito, tan económico sea y se sienta tan rico en la piel y que vea sus efectos. Luego luego sientes esa frescura, esa hidratación en la piel, ese bienestar en el rostro, me encantó, me encantó esta mascarilla hidratante con extracto de granada. Se la recomiendo mucho, esta es esta de acá, sé que se ven grandotas pero no está tan grandota, está chiquita, esta es mi mano, sí pero tiene 30 mililitros, la verdad que está súper padre.